Yo no he podido olvidar este amor Y tú has estado en igual condición Que nos hincone el recuerdo fatal De una ofensa que sin perdonar se quedó Y callamos sufriendo este inmerso dolor Este silencio rompe, no queremos Por egoísmo el dolor nos está consumiendo Y no obedecemos lo que manda el corazón Que nos impone el recuerdo mortal El perdón Este silencio rompe, no queremos Por egoísmo el dolor nos está consumiendo Y no obedecemos lo que manda el corazón Que nos impone el recuerdo mortal El perdón Y no obedecemos lo que manda el corazón Y no obedecemos lo que manda el corazón